Ducati se ha convertido en una de las marcas líderes a nivel nacional en motocicletas de alto cilindraje. Motocicletas como la Multistrada, la Monster, la Scrambler, la Diabel e incluso la Desert X se ha convertido en una de las motos favoritas de los motociclistas de aventura. Y para nosotros en FP es muy importante estar siempre a la vanguardia con estas motocicletas y desarrollar los mejores accesorios. Es por eso que nos vinimos para Ducati Medellín a recibir una edición especial de la Ducati Desert X inspirada en el Audi e-tron que corrió en el Rally Dakar. Una edición de la cual hay muy poquitas y comparte muchísimo los colores con la marca FP. Así que bienvenidos a Ducati, bienvenidos a la entrega oficial de la Ducati Desert X by FP. Nacho, este es el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!